Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Tú me estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué Me acabaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo ir humano y lo infeliz que puedo ser Me fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después yo iría a rogarte y a vestirte Bésame Ya luché contra el amor Ya te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Me acabaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo ir humano y lo infeliz ¿Qué puedo ser? Me dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después yo iría a rogarte y a vestirte Bésame Yo luché contra el amor Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Aplausos bonitos que se escuche para CEMIA esta noche en la calle